1, 2, 2... ¡Dale a la cobaya! Y comienza para que siga y no falla ¡Si quieren se quieran! ¡O si quieren! ¡Patalla! my dadon pacate ¡Canta integra a Dj! xe los huevos a plata y ese tipo entre sacos con el bala de nuestra bendicias Escúchenlo bíanenac cheg! Ven a Mr. BYCC me voy a regalar tu muñecas te prendo con la cabeza o Yours Ven a Mr. BYCon con un hombro obede se mezcla Je-Boy la cabeza ito Ven a Mr. BYCC que te voy a regalar un muñeca de cuero con la cabeza penal que este te pase el luto que tu puedas juzgar que para todo nadie te lo puedo hacer mal hoy yo te lo regalo completamente frío yo lo tenía guardado solamente para ti que nunca lo sabía que lo tenga guardado que nunca lo desprecio porque este es un regalo mira como camina que hija puta que asesina ven nena ven para hacer tu medicina mira como camina que hija puta ven nena ven para hacer tu medicina esta vestida de gala tiene venia esta persona de chiquito y jugando como las mujeres yo lo pinta si quieres te lo presento que te vas a divertir pero cállate la boca porque te puede escupir tu puedes maltratarlo tu puedes jamás que a los perros yo salgo trufando y salgo la figura 4 mira como camina que hija puta que asesina ven nena ven para darte tu medicina mira como camina que hija puta ven nena ven para darte tu medicina ven nena ven que te voy a regalar un muñeca de cuero con la cabeza penal ven nena ven que te tengo una cosita con el cuerpo preto y la cabeza rotita pues cágate en tu madre y lo demás ya tu lo sabes cágate en tu madre y lo demás ya tu lo sabes cágate en tu madre, cágate en tu madre si tu quieres un poco más que me convierte en tu compañera venga ya precacito de tiempo yo estoy cantando no les gusta a las muchachas pero si a los muchachos pecorillos y en el mundo de los que se encuentran en esta anima son el palito y dos tres cantándole claro y en vivo a todo el mundo que a los hombres del noventa les gusta andar por el y por los adultos que quieren hablar mal que presten acción para este coro escucha le dice cágase en tu madre y lo demás ya tu lo sabes cágase en tu madre y lo demás ya tu lo sabes cágase en tu madre, cágase en tu madre y si tu quieres un poco más ya me convierte en tu compañera mirate en el espejo mirate con virtud mirate tan barato tu sueño de juventud ay maricón mira que muchacho tal cabrón quitaste de tu competencia se cayó, se cayó se miraste en el espejo y se rompió trataste de estirarme pero el tiro te falló yo siento tuyo y te mato jodido saca madafaka trataste de quitarme el biblón tu eres loco como el chamasa yo lo siento a mi asente que es que manda yo canto mi rabito pero que hay mil pocas palabras yo no metiendo con chico yo lo metiendo con la carta pa' cantar yo necesito la que arrebata y para ese cabrillo que le gusta criticar yo pues cágase en tu madre y no me corta mas pendiente cágase en tu madre y lo demás ya tu lo sabes cágase en tu madre, cágase en tu madre cágase en tu madre y lo demás ya tu lo sabes si tu quieres un poco más te me convierte en tu compañera y veo yo a criticar creo que en mis canciones tu te pones a cantar te vengo yo a criticar porque la liga no la da como dice? escucha Jason? realmente esto si no quiere que lo critique no canta la rubia jodido necio esto esta rapi realmente esto si no quiere que lo critique no canta la rubia jodido necio pues llegamos pa' los paris no cantamos canciones de nadie como los originales si, dos, tres tenemos las canciones no las tenemos que copiar porque ustedes lo hacen porque no tienen mas nada te vengo yo a criticar porque mis canciones tu te pones a cantar te vengo yo a criticar porque la liga no la da te vengo yo a criticar porque la liga no la da ay no la da no la da ay no la da ay no la da no la da no la da te vengo yo a criticar porque mis canciones tu te pones a cantar te vengo yo a criticar Para que la liga no la da Ay no la da, ay 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 no la da Ese niño bravo de marea va a dar BOOM, bum, clase chica, BOOM, bum, Kila BOOM, bum, clase chica, BOOM, bum La camioneta es BOOM, BOOM, ay BOOM, Kila Pásame ese niño bravo en el mello a cantar Ese niño bravo de marea va a dar BOOM, bum, meto la pista para ponerme ya a cantar O riesgo de la mata, no te arrebatas, no te conviene No presta más tensión que lo que viene solo Si tienes que hacerlo de tu jefe No sigues tú la regla, te recomiendo que resistes y que brinques Que grites a esas pichas al callado Caminando con los ojos apagados, sella un yo Escúchame que malte, no te pego con presencia Yo seguiré cantando que me grites Fuera de reglas, yo manejo y me alegato Tranquilo, no me lujo porque estoy cayendo de casa Mientras sigues un pillado O cuando soy cabrón, yo seguiré matando con milínicas, cabrones Así que fumecis todo, todo lo que tenga aquí El que es marihuana de la que te gusta, si ya ves Bum, bum, cla, te digo bum, bum, cla Bum, bum, cla, te digo bum, bum, cla Comprice, bum, bum, ay, bum, bum, cla Pásame ese leño para ponerme ya a cazar Bum, bum, ese leño para poder marevasar Bum, come tú la pinta para ponerme ya a cazar Si no sabes que te relajas, ¿por qué no preguntaste? Pues yo fumo marihuana, pero en mi mente despeja Pues yo llego al corillo y todo el mundo está peleando Y me callo yo la boca para no mandarlo, pues carajo Acárate me cruzo, tú querés diga en mi huella Yo sé que cuando yo canto a la gente le gusta mentiras de calles En mi puerta en la cocina, en mi casa en la marina Yo me pasaré fumando la hierba que te fascina Aún da un chamaquito y quédate tranquilo Porque ha llegado el baile junto a esta puerta, a ti te va Ya yo empecé, pero que nunca te termino Si el que quiere detenerme, yo le pregunto y que vente contigo Porque te digas y lo que me voy a tirar Para llegar a la lástima y siempre triunfar Tener la mente pura y positiva Siempre pareciente y nunca negativa Por eso es que Brimengo, voy yo con él Para que todos nos escuchen y nos puedan conocer Y dice, oh, la la Móntate aquí consigo tres likes y dale gracias a Dios Por vivir y dale a ti a tu familia y buen por venir Como dice, boom, boom, la, te digo boom, boom, la Boom, boom, la, te digo boom, boom, la Como dice, boom, 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 la Pásame ese leño para ponerme ya que hasta el pum pum Ese leño para ponerme ya que hasta el pum pum Ponme tú la pizza para ponerme ya que Y diga grrrr Digamos siempre ya que ya está porque vale Se enamorado porque yo quiero ser pala Si lo hago no lo hago Ya eso no es asunto tuyo si comete este asunto ¡Care culo! No te lo diga y te lo vuelvo a repetir Que cuando el palega esta cancha Toda se muere suena Ya que pum pum la te digo pum pum La pum pum la te digo pum pum Ay pum pum la te digo pum pum La la pum pum la te digo pum pum Ese leño me de algo de mere сами Ponme tú la pizza para ponerme ya que hasta el dice delante No Ay ponle tramas mamí El anteno Ay ponle tramas mamí TelNTen No Ay ponle tramas mamí Ponte a culiar porque se voy aaaa Siga Hit me da pussy Esa es la que hay Tame ese culo Esa es la que hay 그ит me da pussy Esa es la que hay Tame ese culo Esa es la que hay Empieza a culiar porque se voy aaa